increíblemente estúpida con esa linda cabecita no pasa una sola idea nada pero no pretendas cambiar es que así me gustan las mujeres si con gratulieren por di no operación y me he dado el capital y los créditos de la empresa Doyle. Perfecto, Bruno. Perfecto. Bebamos un trago, ¿eh? Me...mein herr. Yo necesito algo personalizado. Sí. Habla. Yo soy... yo soy sábado. Sábado y de su pasado. Ya me ocuparé de eso. De todos modos, nada puede pasar. Es fácil son einmal. Es totalmente distinto. Es otra cosa. Yo nunca fui visto. No sigo en ningún archivo. No tengo pasado. ¿Quién me contó por la concentración? No hubo los revivientes. Ni siquiera los guardias. Solamente me salve yo. Olvida eso. Ven. Y me vamos.